25 años ya en esta triste vida y no digo que todo ha sido malo también ha sido muy bendecida 25 años ya en esta tierra mi mente alma y corazón siempre están en guerra 25 años ya que han pasado a mi madre y padre les agradezco por haberme creado 25 años ya en este puto mundo salí de la oscuridad y también de lo más profundo 26 mi corazón un día se hizo pedazo ya experimenté la alegría y también el rechazo hoy voy paso a paso visando recordando el barrio recuerdo un día que no había para la comida pero existía risa y también alegría y no sé ni dónde se fueron aquellos días mi madre y padre un día mire que partía y eso lo tengo muy claro que fue para darnos una mejor vida una mejor vida un hermano que con el tiempo partió se fue en busca del sueño americano y no sé si lo encontró o no sé yo solo te pido cuídalo dios a donde quiera que ande guárdelo cinco carnal a la cual siempre le debo respeto pues sin sus consejos no sé que hubiera yo hecho un hijo al cual un chingo lo quiero un trabajo noche a noche pa' darle lo que no tuve yo de pequeño mientras yo solo fuego mis sueños y a diario me prendo un leño pero siempre agradecido con lo que tengo con lo que tengo 25 años ya 25 años ya en esta triste vida no digo que todo ha sido malo también ha sido muy bendecida 25 años ya en esta tierra mi mente alma y corazón siempre están en guerra 25 años ya que han pasado a mi madre y padre les agradezco por haberme creado 25 años ya en este siete letras son una rítmica en el dos mil y tantos yo en la MC más flow yo